Yo tengo tantos hermanos Con sus sueños carajual Con la esperanza adelante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Gente de mano caliente por eso De la amistad Con un lloro pa' llorarlo Con un rezo pa' besar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo Con tesón y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando se alejan más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando curtidos De soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos Por el lejano mirar Por las coplas que mordemos Semillas de inmensidad Y así seguimos andando Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos Pa' que nadie quiere atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Es una hermana muy hermosa Que se llama Libertad Yo tengo tantos hermanos No te quiero No te quiero Gracias.